¡Es una demonia! ¿Te das cuenta, mijita? Este curita está igualítico a Minerva, viendo demonios por todas partes. Doctora Lucy, yo creo que lo mejor es que usted también se lleve para un manicomio al... al padre Caspete. ¿Al manicomio? ¡Claro que sí! Como ustedes decían que en esta casa no pasaba nada, Rafa y yo decidimos engañarla y llamar a la doctora Lucy para que se haga cargo de la loca. No, pero si no es necesario llevarla a ningún... ¡Ya no más discursos, padre! El padre Caspete y prepárese para ir al manicomio con Minerva. ¡Sobre mi cadáver! Pero Camila, no seas ridícula. Si la doctora Lucy está diciendo que están locos, es porque están locos. Hijos, por favor. Padre, no se meta en esto, que esto es un asunto entre marido y mujer. Era entre marido y mujer, porque si tú insistes en llevar a Minerva y al padre Caspete al manicomio, primero te vas de esta casa. Camilita, pues no es para tanto. Sí, sí es para tanto y para mucho más. Yo no pienso vivir en la misma casa con una loca. Voy por mi bate, mi tula y me largo y aquí ya mismo. Yo también le voy. No pienso quedarle un instante en esta casa de locos. Tiene toda la razón. En esta casa ya no queda nada por hacer. Un momento y con un buen hora. Antes de que se vaya, tengo que decirle algo. Diga lo que quiera, Serafín. Al fin y al cabo, usted ya perdió la apuesta. O entra inmediatamente en la casa y convence a Rafael de que se equivocó en el diagnóstico o le echo más de sus polvos mágicos para que todos vean que es una diabla. Usted no es capaz de hacer eso. ¿Ah, no? No, me encantaría ver la cara, la cara de Dios Rodríguez cuando se enteren de que la doctora Lucy Díaz es una demonia. Me voy de esta casa para siempre y todo por culpa de la locura de Minerva. ¿Es tu decisión? Disculpe, don Rafael. Parece que aquí hubo un malentendido. ¿Qué? Después de todo, el padre Caspete tenía razón. ¿Quiere decir que Minerva se vio a un diablo y a un ángel? Más o menos. Entonces, si Minerva no está loca, yo no tengo por qué irme de esta casa. Eh, creo que es mejor dejarnos solos para que hagan las paces. Camilita, ¿tú crees que puedes perdonarme? Si hablas con Minerva y le pides disculpas, sí. Divina señora, esta vez me salvé en una tabla. Eso es lo que usted cree, Batracio. Estabola. Estabola. Espera. ¿Tú crees que no hay un presente? ¡Estaboli! ¡Estaboli! Gracias por ver el video.